Trata de brisar en esta tarde fresca con amenaza de lluvia, se escuchan algunos pequeños truenos en la cordillera occidental, se comienza a anular la cordillera occidental y nosotros continuamos aquí en el ejercicio de contarles que está pasando en esta fecha más del torneo de Pachito. Pero mañana domingo, si la lluvia que va a caer no va a ser muy fuerte, no inunda, no llena de fango esta cancha, pues se podrá continuar con la jornada que inició hoy, sábado 23 de septiembre de 2023, en el torneo de Pachito. De lo contrario, si llueve y no es muy fuerte la lluvia o al menos no trae tanto barro, pues los partidos de mañana se jugarán común y corriente aquí en el marco del torneo de Pachito. Segundo tiempo, el segundo tiempo que tiene al marco por encima del fútbol de la familia venezolana. Decía que el equipo rayado y azul está embotellando al equipo negro y amarillo que trata de reaccionar en este momento, pero coge el arquero rápidamente y inicia pues este contragolpe que parece mortífero, pero taporan allá los jugadores del equipo negro y amarillo. Así se juega fútbol en Siloé hoy, sábado 23 de septiembre de 2023, hay una máxima del fútbol mundial que el que no lo sabe se los vea hacer, tienen embotellado al equipo negro y amarillo y aquí continuamos con la familia venezolana jugando fútbol, entreteniéndose, haciendo la lúdica y virtiéndose familiarmente. Entonces, proseguimos con ellos mientras el partido está parado, el partido del torneo de Pachito, a ver si retoman otra vez la acción, retoman la acción otra vez. Y nosotros continuamos grabando para Siloé, Sili TV y YouTube, para Siloé y Sili en el Facebook, este sábado 23 de septiembre de 2023, desde la organización Venezuela, comunamente más conocida como la montaña mágica de Siloé. Y estamos combinando pues esta lúdica, miren la línea como juega, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, al marco gol. Así se ovega fútbol y Siloé y continuamos con el partido competitivo en el marco del torneo de Pachito, porque ustedes vieron el gol ahí de el fútbol con la familia, como lo pueden observar, familia venezolana que se divierte acá en el embalse del río Cañalejo, 23 de septiembre de 2023. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, estamos transmitiendo este partido de la familia venezolana y el partido en el marco del torneo de Pachito, como ustedes lo pueden observar acá en el fondo, que tiene embotellado el equipo azul, perdón, el azul rayado al equipo negro y amarillo. Fútbol en sí.